Laura Bozzo nuevamente contra Frida Sofía, esta vez por atreverse a denunciar a Alejandra Guzmán, y le advierte claramente, la que va a ir presa eres tú. Y es que la famosa conductora peruana Laura Bozzo ya había demostrado en estar en desacuerdo con Frida Sofía, por los señalamientos que hizo contra su abuelo Enrique Guzmán. Hace algunos meses Laura fue entrevistada, y aseguró que no le parecía que Frida Sofía denunciara a su abuelo, pues debían arreglar las cosas entre familia, dejando en claro también que ella era una gran fan de Enrique Guzmán. Sin embargo ahora la señorita Laura se exalta cuando se le cuestionó sobre la demanda de Frida Sofía a su madre, la roquera Alejandra Guzmán, por lo que le dijo muy claramente lo siguiente a Frida, estás hablando con una abogada que ha estudiado, no es que haya pie, es cárcel, no, hay que probar, la primera regla que uno estudia en abogacía es, todo lo que se afirma tiene que ser probado, y si no es probado todo lo que se afirma la que va a ir presa es Frida, porque esto no es broma. Así lo dijo a la prensa durante una entrevista que le realizaron al salir de una obra de teatro. Además Laura aseguró estar totalmente en contra de que Frida haya señalado ante las autoridades, principalmente a su madre, la roquera Alejandra Guzmán, asegurando, hay cosas que para mí son sagradas, yo nunca jamás rompería ese límite, como lo que se refiere para mí, mi madre, lo que pudiera haber hecho no, es mi madre, entonces yo no podría jamás hacer algo así, creo que hubiera sido mejor reunirse, no sé, pero a una madre no se le toca, es lo único que no se debe tocar jamás. Así Laura Bosso defiende sobre todo a Alejandra Guzmán, pues prefirió no referirse al asunto de la denuncia de Frida Sofía contra su abuelo, el rocanrolero Enrique Guzmán.